La segunda temporada y la segunda OVA ya tienen fecha de estreno, y al estar esto tan cerca, he pensado que no tiene mucho sentido hacer unos resúmenes muy detallados de la web novel, ya que el tiempo de vida de estos videos probablemente sean solo hasta que se estrene la segunda temporada. Así que voy a hacer un resumen a grandes rasgos hasta donde he leído de la web novel, que es aproximadamente hasta el arco 4, capítulo 100, y cabe recalcar que voy a resumir alrededor de 5 o 6 horas de lectura, así es que va a haber muchos pequeños detalles que no voy a contar. Así que sin más, resumen exageradamente resumido y a grandes rasgos de la web novel de ReZero. Continuando de donde lo habíamos dejado, la facción de Kruse despide de la facción de Emilia, quienes con todos los aldeanos evacuados se dirigen a las sierras de Roswell. Subaru, al llegar a la mansión de Roswell, es confundido con un ladrón y es noqueado por Frederica, que luego después se disculpa. Después, Subaru se encuentra con Beatriz, y por segunda vez, Subaru le muestra el evangelio de Petelguís. Aquí Beatriz menciona algo sobre el gen de la bruja, y parece que conocía a Petelguisi con el nombre de Juize, y parece que Beatriz también tiene un evangelio. Roswell y la mitad de los otros evacuados parece que aún no regresan del santuario, así que Subaru se dispone a ir al santuario. Frederica le da las instrucciones de cómo llegar al dragón de Subaru, Patrashe. Por cierto, el dragón de Otto se llama Furufu. Parece que Petra es contratada como sirvienta, y en el momento que Subaru, Emilia y Otto se dirigían hacia el santuario, Petra le regala a Subaru un pañuelo. Cuando llegan al santuario, Emilia se queda inconsciente por un momento. Después, estos son atacados por Garfield, quien manda a volar la carroza regalo de Krush por todos los aires. Aunque, por supuesto, esto era un malentendido que después se arregla. Y para que se entienda mejor todo esto, voy a explicar algo. Este santuario tiene una barrera, barrera que impide salir a todos los semi-humanos o semi-demonios. En el centro de este santuario hay una tumba, es la tumba de la bruja de los celos, Satella. Y los habitantes de este santuario tienen como rehén a todos los aldeanos evacuados, con el objetivo de que Roswell asegure la liberación del santuario. Y parece que este santuario solo puede ser liberado cuando se superan tres pruebas. Roswell intentó desafiar las pruebas, pero al no ser un semi-humano, el santuario la rechazó violentamente y le dejó malherido. Y Ram la está atendiendo para que se recupere. Y parece que Roswell quiere que Emilia sea la que supere estas pruebas. Subaru preocupado con la ayuda de Otto se mete al santuario. Pero al entrar a la tumba, Subaru es transportado a un mundo de sueños controlado por Edithna, la bruja de la codicia, quien hace beber a Subaru un té de dudosa procedencia. El cual parece que califica a Subaru como discípulo de Edithna, la bruja de la codicia. En aquí también Subaru conoce a Tipón, la bruja del orgullo. Después a la bruja de la pereza. Y por último a Minerva, la bruja de la ira, quien cura a Subaru los daños físicos que tenía. Al rato Subaru sale de la tumba. En la noche, Emilia se dispone a desafiar las pruebas. Pero algo sucede que obliga a Subaru a entrar en la tumba e intentar rescatar a Emilia. Pero al entrar adentro, Subaru involuntariamente desafía la prueba. Subaru despierta en su anterior mundo. Se reencuentra con su padre y su madre. Parece que Subaru era un hikikomori y que la familia de Subaru eran amantes de la mayonesa. Subaru interactúa con sus padres y por fin tiene oportunidad de despedirse de ellos. Primero de su padre. Y después, como quien va de camino a su colegio, se despide también de su madre. Edithna aparece con un uniforme escolar y le explica a Subaru que todo lo que ha visto es una creación de su propia memoria. Edithna le informa a Subaru que ha superado la primera prueba. Subaru despierta y mira a su costado a Emilia que parecía estar sufriendo. Subaru la despierta. Subaru le informa a Lewis a Garfield que por alguna razón ha podido desafiar y superar la primera prueba. Pero todos quieren que Emilia sea la que termine liberando el santuario. Garfield y Lewis le informan a Subaru que los aldeanos están comenzando a alterarse. Después Subaru convence a Garfield y a Roswell de que no tiene sentido mantenerlos como rehenes. Pues Emilia al ser una semielfa no puede salir del santuario. Emilia es garantía para que el santuario trate de ser liberado. Y estos aceptan. Subaru y Otto llevan a los evacuados a su pueblo en Alhom. Subaru se dirige a la mansión. No encuentra a nadie. Subaru al estar en la mansión es asesinado. Al rato Subaru despierta en su nuevo punto de guardado. El cual este era la tumba del santuario después de haber superado la primera prueba. Subaru preocupado y siguiendo el mismo camino regresa al santuario. Pero esta vez con un poco más de tiempo. Al llegar Subaru se encuentra con Petra y Frederica. Primero conversa con Frederica sobre Garfield y sobre Lewis y le dice que Garfield es su hermano y que Lewis tiene casi 100 años. Subaru se pone a investigar la mansión y encuentra un túnel de escape el cual una vez fue utilizado por Emilia. Subaru y Petra se ponen a explorar este túnel y al llegar al final estos se encuentran con Elsa. Subaru y Petra emprenden un escape desesperado. Elsa le lanza y le clava varios cuchillos a Subaru. Ellos intentan encontrar la biblioteca de Beatriz pero sin éxito. Después se encuentran con Frederica. Frederica mira a Subaru malherido y mira también a Elsa y le dice a Subaru que corra al segundo piso de la mansión y al llegar ahí le dé una señal para que Frederica vaya. Subaru al llegar ahí le da una señal pero si oye un estruendoso golpe y una parte de la estructura de la mansión es destruida. Subaru mira a Petra y se da cuenta de que uno de los cuchillos que iban dirigidos hacia Subaru habían impactado en Petra y Petra había muerto instantáneamente. En eso aparece Elsa. Frederica había perdido. En eso la biblioteca de Beatriz se abre. Subaru al estar en la biblioteca se hace cuerda de Ren e intenta regresar pero Beatriz no le deja. A Subaru le faltaban varios dedos. Tenía cortes en la cintura, cortes en el hombro. No entendiendo por qué Beatriz había decidido mostrarse a estas alturas Subaru por miedo de que el punto de guardado se mueva Subaru se intenta suicidar mordiéndose la lengua. Pero Beatriz le salva y Subaru se molesta por esto. y Beatriz le dice que solo había actuado conforme a su evangelio y de que no tenía razones para salvar a Petra o a Frederica. Subaru insulta a Beatriz y Beatriz al no aguantar a Subaru usa su habilidad de la puerta y arroja a Subaru hacia el santuario. En esa habitación Subaru encuentra cristales mágicos usados un profundo hueco pero al salir de esa habitación se da cuenta de que efectivamente era el santuario como había sido posible. Subaru intenta buscar a Roswell a Emilia o a algún habitante pero no encuentra nada y al estar deambulando cerca de la tumba Subaru es asesinado. Al despertar Subaru busca a Roswell y le pregunta sobre su contrato con Beatriz. Roswell le dice que no tiene ningún contrato con Beatriz y que solo la ha empleado para que cuide la biblioteca. En aquí Subaru se entera de que Roswell también tiene un evangelio y entonces Subaru piensa de que Roswell pudo haber evitado la muerte de Rem y estalla en ira e intenta ahorcar a Roswell y en eso Garfield que estaba esperando de un golpe manda a volar a Subaru. Subaru queda inconsciente y al despertar se da cuenta de que está atado a una silla y pendado. Garfield le dice a Subaru que casi le destroza la cabeza pero que él le había curado pues quería preguntarle cosas. Subaru es mantenido amordazado en esa silla durante varios días hasta que una noche mientras Garfield cuidaba a Emilia que estaba desafiando las pruebas Otto se logra escabuir hacia Subaru. Otto desvenda a Subaru y en ese momento Subaru se da cuenta de que había perdido un ojo. Otto le informa a Subaru de que los evacuados de la aldea están listos para emprender una fuga del santuario pero estos estaban esperando a Subaru pues Subaru había desaparecido repentinamente. El escape se iba a realizar mientras Garfield estaba cuidando a Emilia que estaba tomando las pruebas. Con Subaru libre por fin comienza el escape pero al rato Garfield en forma de tigre le zancalza. Los aldeanos pueden irse pero tú Subaru tú te quedas y Subaru al no tener opción se queda. Al rato Garfield intenta matar a Subaru y este es salvado por Ram. Subaru logra alejarse de Garfield gracias a que estaba montado en patrashe y Garfield es impedido de perseguirlos por Ram. Cabe recalcar que Garfield tiene como amor platónico a Ram. Ram le dice que si está dispuesto a renunciar al santuario a todo lo que conoce y hacer de Ram lo más importante para él Ram le aceptaría y que si no estaba dispuesto a poner a Ram como lo más importante para él jamás se iba a someter a él y al no poderse entender entran en combate. Subaru y patrashe estaban escapando por el bosque y de repente así como así se encuentran con los aldeanos que se estaban fugando del santuario. Pasa un momento y Garfield les zancalza. Garfield había matado a Ram. Subaru se da cuenta de esto. En eso patrashe sin perder tiempo comienza a escapar. Garfield persiguiendo a Subaru manda a volar a todas las carrozas de los aldeanos que tenía delante de él. Se escuchaban gritos de dolor. Patrashe intenta alejar a Subaru de Garfield y justo antes de que Garfield puedan calzar a Subaru Patrashe golpea a Garfield con su cola y como consecuencia Garfield morde la cola de Patrashe y Garfield le arranca la cola de raíz y esto hace llorar y chillar a Patrashe pues su cola era literalmente la mitad de todo su cuerpo y al momento los aldeanos comienzan a tirarle piedras y palos a Garfield y le gritan ¡Deja a Subaru! ¡Monstruo! Pero de nada sirve pues Garfield uno por uno les mata incluso a Otto. Subaru quería intentar ayudar pero Patrashe se lo impidió alejando a Subaru de ese lugar pero Patrashe estaba demasiado herida Garfield encalzó a Patrashe con sus dientes Patrashe sabía que era su fin con un último esfuerzo agarró a Subaru con sus mandíbulas lanzó a Subaru lo más lejos que pudo Subaru cayó por un barranco y quedó inconsciente Subaru al despertar escala aquel barranco y al llegar a la cima se da cuenta de que no había ni Patrashe ni Garfield es más no había ni aldeanos ni sangre Subaru no comprende lo que está pasando y muy mal herido se dirige de nuevo hacia el santuario al llegar no encuentra ni a Roswell ni a Emilia ni a nadie pero se encuentra con un pequeño conejo que en un instante se vuelven cientos de conejos y se comen vivo a Subaru Subaru despierta otra vez en su punto de guardado y es invitado otra vez a la fiesta de té de Edithna Edithna le muestra a Subaru un libro parecido a un evangelio pero este eran las memorias del mundo cualquier persona no podía usarlo era mucha carga para la mente humana en esta parte Subaru le dice a Edithna sobre su retorno por muerte y que ha muerto alrededor de 16 veces parece que en los territorios de Edithna el castigo que siempre cae sobre Subaru al decir esto no se efectúa tras esto Subaru y Edithna dialogan sobre la posibilidad de que tenga un límite de muertes Edithna llega a la conclusión de que Subaru tiene muertes ilimitadas hasta que este llegue a algún objetivo impuesto y Subaru llega a la conclusión de que es eso o hasta que la mano invisible que sanciona a Subaru se vuelva real Subaru le pregunta sobre unos conejos carnívoros a Edithna ella le explica que el gran conejo la ballena blanca y la serpiente negra son creaciones de la bruja de la glotonería y que estos conejos actúan como la plaga de langostas solo que estos comen carne y se pueden multiplicar a sí mismos y que una vez que divisan a una presa estos no paran hasta comerse a la presa o hasta que ellos mueran actúan siempre como un grupo y que cuando ya no tienen ninguna presa a la vista se vuelven caníbales y se comen a sus compañeros como una especie de control de sobrepoblación tras una idea Subaru se motiva y le dice a Edithna de que ella tenía las almas de las otras brujas o algo parecido le pide que le presente a la bruja de la glotonería que era Dapne Edithna bastante preocupada acepta esto en una especie de ataúd con patas y Subaru le pregunta sobre su creación el gran conejo esta bruja le dice a Subaru que ha creado la ballena blanca y al gran conejo para salvar a la gente del hambre pues si se comieran a la ballena blanca y al gran conejo mucha gente saciaría sus estómagos y que esto se evitaba en el exceso de población Subaru le reclama a la bruja las masacres que sus creaciones han causado al mundo aún después de su muerte la bruja le dice a Subaru de que este aún no ha experimentado el verdadero hambre Dapne se acerca a Subaru y le muestra su ojo izquierdo y en un momento Subaru siente un hambre insoportable tanto así que incluso se come los dedos de su mano en eso llega Minerva y de un golpe le salva así es como el gran conejo ve a sus presas Dapne la bruja de la glotonería se sorprende un poco y su presencia es reemplazada por la bruja Edithna cuando Subaru estaba a punto de regresar al mundo real Edithna le pide a Subaru como compensación de la información que ha obtenido el pañuelo que Petra le había regalado y así Subaru despierta pero Subaru se sorprendió al ver fuera de la tumba pues la sanción que no había llegado a Subaru en la fiesta de té de Edithna si había llegado al mundo real en eso una especie de sombra se disponía a tomar a Subaru pero Subaru es salvado por Garfield todo el piso del santuario estaba envuelto en una oscuridad creciente Garfield le dice a Subaru de que todos en el santuario excepto ellos dos habían sido tragados por la oscuridad y que él mismo Garfield había logrado escapar gracias a Rem entonces Garfield al ver la sombra en el piso que estaba creciendo se dispone a saltar de un lugar alto hacia otro lugar alto para escapar de las sombras y logra llegar a un pedazo de tierra libre de las sombras y en ese instante su protección divina se activa y se convierte en tigre y en eso Garfield llama a un total de 20 leues y todas estas estallan en una explosión de luz esa figura oscura retrocede un poco entonces Garfield se dispone atacarle y en eso salen las oscuras manos del suelo las cuales hacen explotar a Garfield tras matar a Garfield esa figura le comienza a decir a Subaru te amo te amo te amo te amo muy frenética y repetidas veces Subaru insulta a esta figura incluso la compara de menos con las otras brujas y Subaru remata diciendo que te odio y en eso un montón de manos se precipitaban hacia Subaru el pañuelo que Petra le había regalado el cual Edithna supuestamente había reclamado comienza a brillar Subaru lo toma y ese pañuelo ese pañuelo atravesaba todas las manos oscuras y las defensas de aquella cosa oscura como si fuera telaraña Subaru estuvo a punto de darle el golpe de gracia pero vio el rostro de aquella figura pues esta era nada más ni nada menos que Emilia parece que la bruja de los celos había poseído el cuerpo de Emilia Subaru se queda quieto y sorprendido y entonces Subaru utilizando el pañuelo como si fuera un cuchillo se suicida Subaru despierta otra vez en su punto de guardado y lo primero que hace es buscar a Emilia esta estaba a su costado otra vez con una expresión de sufrimiento y Subaru la despierta un poco aliviado y en eso Subaru comienza a llorar Emilia al notar esto lo consuela pasa un rato pero cuando Emilia y Subaru se calman por fin salen de la tumba al salir son recibidos por Arram y Garfield Ram felicita a Subaru de que haya salido con Emilia Garfield le habla a Subaru y Subaru no está muy seguro de cómo dirigirle la palabra a Garfield y en eso se pone a pensar sobre el total de 21 Lewis y cómo es que no notaba su presencia y en eso pasamos a la escena donde Emilia está descansando en el cuarto de Lewis Subaru que quería hablar a solas con Emilia un momento le pide a Ram que se retire un momento y Ram de mala gana acepta Subaru le pregunta a Emilia si le podría decir qué había visto en las pruebas o si es que Puck se había comunicado con Emilia pero Emilia respondió negativamente sus preguntas Subaru se disponía a salir del cuarto y Subaru antes de salir le dice a Emilia si tienes algún tipo de pesadillas no dudes en venir hacia mí tras salir se encuentra con Ram Subaru le pregunta sobre Garfield y sobre el evangelio de Roswell pero no logra obtener mucha información tras salir completamente de esa casa Subaru se encuentra con Garfield y Garfield le dice a Subaru que le siga y tras haber ido los dos a un lugar más alejado Garfield le pregunta a Subaru sobre qué había visto en la tumba en lo que Subaru le pregunta vi a una chica exactamente igual a Lewis ¿sabes algo sobre eso? en lo que Garfield le reacciona de una manera violenta pasiva tratando de sacar la información a Subaru este le cuelga de su pie contra un árbol y le pregunta ¿dónde has visto eso? Subaru le dice en el bosque y Garfield le dice a Subaru de que pudo haber sido lewis tomando un paseo nocturno en lo que Subaru le menciona que había visto dos lewis en eso Garfield le dice dime la verdad o te voy a matar y Subaru le responde matarme no va a resolver nada no te metas en mi camino y yo no me voy a meter en el tuyo en lo que Garfield molesto le dice no te metas en nuestros asuntos tú no tienes ni idea tú jamás has vivido un infierno en lo que Subaru le responde yo he vivido más infiernos que tú y en eso retirándose Subaru dice para sí mismo yo soy el único que sabe realmente como es un verdadero infierno Subaru tratando de conseguir información busca la habitación a la cual Beatriz le había lanzado en una anterior vida pero al por fin llegar a esa habitación Subaru se sorprende con lo que ve emitiendo una tenue luz azul y encerrada en un cristal estaba lewis y en eso aparece otra lewis cual se dispone a arreglar unos circuitos a la base del cristal Subaru le intenta preguntar sobre el santuario sobre la chica encerrada en ese cristal pero esta lewis no le hacía caso en eso Subaru tocó ese cristal y en ese instante esa lewis se arrodilló frente a Subaru en señal de respeto y agarrando la manga de Subaru le llevó hacia la lewis original y al encontrarse con la lewis original tomando un té se dispone a hablar con lewis Subaru le pregunta sobre el cristal y sobre la razón del santuario y esta responde un experimento esa chica que está en el cristal es la verdadera lewis original y que ella es el resultado del experimento del santuario Edithna había tenido éxito en parte sobre este experimento pero antes de que pudiera continuar la bruja de los celos Satella consumió a medio mundo y con ello consumió a Edithna junto a otras seis brujas y lewis le explica a Subaru que al tocar el cristal este había adquirido el derecho de comando el cual le daba el poder de ordenar a todas las lewis y Subaru por alguna razón era aceptado como apóstol de la bruja en eso Subaru recuerda a la mansión mira a lewis y le pide disculpas de antemano por lo que iba a hacer Subaru se estaba montando en patrashe listo para irse la mansión y en eso aparece Garfield tratando de detenerle Subaru aún no perdonaba a Garfield por lo que le había hecho a los aldeanos así que Subaru chasqueó los dedos y al instante aparecieron las 21 lewis y éstas sometieron a Garfield Subaru se fue rumbo a la mansión mientras escuchaba a Garfield al gritar colérico al llegar a la mansión Subaru recibido por Petra Subaru le agradece a Petra por el pañuelo que le había regalado y Subaru promete que se lo va a agradecer de alguna manera y en eso Petra le dice que si tuvieran una cita Subaru acepta como una promesa ya dentro de la mansión Subaru Petra y Frederica conversan Subaru le dice a Petra de que tiene que regresar a la aldea de Arlam ya que la mansión estaba en peligro otra vez y Frederica acepta que Petra regrese por un tiempo a la aldea ya que Petra aún no podía defenderse a sí misma y Petra muy de mala gana acepta después Subaru se dispone a encontrarse con Beatriz al encontrarse con Beatriz Subaru le pregunta sobre el alcance de su pasaje por puerta y sobre su relación con Edithna y el santuario Beatriz se sorprende y suelta su evangelio y Subaru al verlo se da cuenta de que este estaba en blanco y Beatriz le dice a Subaru de que ese evangelio hace mucho tiempo que le había dejado de mandar información a Beatriz y que Beatriz estaba atada a un contrato un contrato por el cual le obligaba a Beatriz cuidar la biblioteca hasta que él llegara Beatriz no sabía quién era él y estaba harta de estar en esta prisión y le pide a Subaru de que se vuelva él o de que Subaru mate a Beatriz y en eso la puerta de la biblioteca donde estaban se abrió era Elsa Elsa tenía sus cuchillos manchados con sangre Subaru le pregunta de quién era esa sangre y Elsa le dice de que era la sangre de una sirvienta y que mientras Elsa la mataba esta sirvienta llorando gritaba el nombre de Subaru Subaru corre hacia Elsa y estando bastante cerca utiliza Shamak y en eso Subaru y Beatriz se aprovechan para salir de la biblioteca Beatriz teletransporta la biblioteca hacia otro cuarto Subaru y Beatriz corren a buscar a Frederica y a Petra pero Subaru encuentra a Petra muerta poco después encuentran a Beatriz quien había muerto protegiendo la habitación de Rem justo ahí Elsa les encuentra entonces Beatriz y Elsa entran en combate pero parece que Beatriz utilizando un Shamak logra vencer a Elsa fácilmente Subaru no cree que Beatriz haya derrotado a Elsa Beatriz quería continuar la conversación con Subaru sobre que la mataran y en eso unos cuchillos atraviesan a Beatriz la cual se vuelve luz y desaparece Subaru no lo cree Elsa ya había muerto es más Subaru no lo podía creer estaba seguro de que Elsa había muerto parecía que Elsa no era humana y Subaru se rinde listo para morir Elsa al ver esto se molesta mucho con Subaru y le masacra a golpes sin matarle Subaru tras recibir esos golpes queda inconsciente Elsa se va furiosa Subaru al despertar toma a Rem y la lleva a la aldea de Arlan con la intención de que le cuiden pero todos en la aldea habían sido asesinados Subaru deduce que probablemente haya sido Elsa Subaru entierra en la mansión a Frederica y a Petra y se sube en patrache cargando a Rem y le dice que le lleve al santuario y después de 8 horas de viaje cuando estaban cerca al santuario Subaru notó que el clima era excesivamente frío y patrache estaba sufriendo por esto así que Subaru libera a patrache toma a Rem y se dirige al santuario y Subaru al entrar al santuario se da cuenta de que todo estaba cubierto de nieve Subaru se encuentra con Garfield y Garfield toma a Rem como una rehén y le obliga a Subaru de que entre a la tumba y saque a Emilia porque ella era la que estaba causando esta nieve Subaru al entrar a la tumba se da cuenta de que está Emilia bastante flaca Emilia recibe a Subaru cariñosamente y ella le dice a Subaru que le ama lo repite varias veces y le agradece a Subaru el que haya vuelto Subaru al salir de la tumba se encuentra con Garfield y le reclama que le diga quién es el que había presionado tanto a Emilia y analizando las cosas y el estado de Emilia Subaru deduce de que es Roswell el que está causando esta nieve Subaru deja a Rem al cuidado de los aldeanos y se dirige donde Roswell junto a Garfield Roswell acepta de que él es el responsable de la nieve y justo cuando Garfield parecía que se iba a poner violento entra a Rem Roswell le dice a Rem qué sirvienta tan perfecta eres y en eso Roswell atraviesa con su mano el pecho de Garfield y después con esa mano atraviesa también a Ram Garfield intenta sanarla desesperadamente y en eso Roswell de una patada le destroza la cabeza y Roswell comienza a hablar con Subaru Subaru se entera de que Roswell conoce vagamente sobre el retorno de muerte de Subaru también se entera de que él había contratado a Elsa para que atacara la mansión y en eso Subaru llama a las leues para que ataquen a Roswell pero el gran conejo ya había llegado Roswell quema a un montón de conejos pero este pierde la voluntad de vivir y los conejos se comen a Roswell Subaru va corriendo hacia donde había dejado a Rem pero todo el lugar estaba en llamas parecía que se habían suicidado en vez de ser comidos por el gran conejo Subaru al darse cuenta de esto se dirige a donde Emilia al llegar a la entrada de la tumba le dice a las leues que hagan lo que quieran varias leues habían muerto y Subaru tenía muchas heridas y estaba sangrando por todas partes pero se encuentra con Emilia Emilia quería conversar con Subaru parece que Emilia no había notado las heridas de Subaru Subaru mientras estaba echado en el regazo de Emilia de una tos bota un montón de sangre Subaru había muerto esta Emilia le da su primer beso a un Subaru muerto Subaru despierta en su punto de guardado estaba bastante preocupado pues Roswell se había agregado a su lista de obstáculos Subaru despierta a Emilia y la lleva a descansar al cuarto de Lewis al salir Subaru se encuentra con Garfiel Subaru ya sabía lo que Garfiel iba a decir y le anticipa y le dice que en la prueba de la tumba había visto algunas circunstancias básicas del santuario pero esta vez le dice que no había logrado pasar la prueba y Garfiel hizo una expresión de alivio muy evidente para Subaru y Subaru le dice a Garfiel tú no quieres que el santuario sea liberado Garfiel se sorprende y le dice no te metas en mis asuntos y te aseguro que yo no te voy a hacer nada si el santuario va a ser liberada por la bruja yo lo acepto Subaru se pone a pensar y sin saber qué hacer se dirige otra vez a la tumba de Edithna para recibir consejos pero al entrar Subaru desafía la segunda prueba Subaru no tenía voz ni cuerpo y la escena que de repente se presentó ante Subaru era después de haberse suicidado al enterarse de que Ren había sido olvidada por todos Emilia estaba a un lado llorando diciéndole mentiroso 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 y Wilhelm a un costado lamentando la decisión de Subaru Ren estaba en una cama y a su costado estaba Subaru con un cuchillo en su cuello desangrándose y Felix se dispone a curar a Subaru lo intenta muchas veces tanto así que la herida que había en su cuerpo ya había desaparecido pero el alma de Subaru ya no estaba en ese cuerpo pero de repente Subaru se sienta Wilhelm, Felix y Emilia se sorprenden este no era Subaru era algo más Wilhelm trata de matar el cuerpo de Subaru algo lo estaba poseyendo incluso Puck intenta matarlo pero sin éxito como si se tratara de apagar la luz con un interruptor todo se sumó en oscuridad ser testigo de una realidad inalcanzable Subaru de repente aparece en la mansión de Roswell después de haber sido afectado por la maldición de las Mabestias Rem había matado a Subaru en eso Emilia Roswell y Ram van a la escena Emilia le pregunta a Rem por qué lo había hecho ella le dice que Subaru estaba teniendo los efectos de una maldición y para evitarle que sufra le había matado pero Emilia al ver a Subaru desmembrado le pregunta por qué tuviste que matarlo de una manera tan violenta Roswell trata de defender a Rem pero Emilia le da una cachetada y agarrando a Subaru le dice no debía haber abandonado el bosque nuestros acuerdos y relaciones terminan aquí y Emilia se va con Subaru ser testigo de una realidad inalcanzable ser testigo de una realidad inalcanzable ser testigo de una realidad inalcanzable el corazón de Subaru se estaba quebrando en ese momento pues estaba siendo testigo del sufrimiento que causaba las malas decisiones de Subaru y en eso ante él se presenta a Rem Rem le dice a Subaru de que ya había hecho suficiente que le deje todo el peso a Rem que ella las iba a cargar por Subaru Subaru se arrodilla y comienza a llorar al ver a Rem Rem se agacha y le abraza y le dice déjamelo todo a mí y en eso estando a punto de besarse Subaru se da cuenta de que esta no era Rem y le dice muy molesto ¿Quién demonios eres? y en eso esa supuesta Rem se transforma esta chica que se hacía pasar por Rem era Camila la bruja de la lujuria pero en este momento Subaru estaba bastante furioso con esta ella decía que Edithna le había engañado Subaru la reclamaba a Camila porque se había transformado en Rem ella le dice que él simplemente había visto a la persona que quería ver ¿Cómo te atreves? Subaru estaba gritando tan molesto que incluso se había olvidado de respirar y en eso Edithna llega a la escena y le dice a Subaru de que todas las personas que se dirigen a Camila están tan molestas que se olvidan de respirar su corazón se olvida de latir y eventualmente mueren Subaru le pregunta a Edithna si es que lo que había visto realmente había pasado si es que esos mundos realmente existieran el que Subaru sacrifique a todos para obtener información dejaría de ser una opción y Edithna le explica de que esto solamente es un sueño extremadamente bien hecho y que no sabe si esos otros mundos realmente existen o no Subaru parecía destrozado por la posibilidad y entonces Edithna le ofrece un contrato Edithna le dice a Subaru que usando su sabiduría definitivamente le iba a ayudar a pasar cualquier obstáculo y yo y todo mi conocimiento estará a tu disposición en eso Minerva con un golpe en el piso aparece dispuesta a detener este contrato torciendo el brazo de Subaru lo tiró contra el piso si es si vamos a hacer un contrato y tú me estás ofreciendo algo cuál es la compensación que quieres Edithna le dice que simplemente quiere saborear presenciar ser testigo de los destinos que teje Subaru y en eso Camila la bruja de la lujuria aparece si probablemente te esté diciendo la verdad pero no te lo está diciendo todo y en eso Shemek la bruja de la pereza aparece Edithna definitivamente va a cumplir el contrato pero ella va a tener carta blanca para hacer lo que ella quiera durante el proceso y en eso Subaru le pregunta a Edithna realmente me vas a ayudar para que yo obtenga el resultado más óptimo para el resultado que yo considere óptimo Edithna no contestaba Edithna le dice un monólogo sobre la habilidad de Subaru sobre su utilidad para investigar cosas para experimentar distintas cosas con las mismas circunstancias Subaru para definir si podía confiar en Edithna le pregunta ¿tú eres la que ha hecho un contrato con Beatriz para cuidar la biblioteca? en lo que Edithna responde afirmativamente Subaru pensando en lo inconveniente que había sido este contrato para Beatriz y esta era la razón por la cual Beatriz estaba tan triste Subaru definitivamente se niega a realizar un contrato con Edithna pero entonces la atención de las tres brujas aquí presentes fue llamada por algo Minerva se acerca a esa figura para determinar si esta era la bruja de los celos o o era Satela Minerva comienza a decirle a Subaru de que sus métodos son bastante repulsivos de que él era el que cargaba las heridas más vistosas y que por eso no pensaba en los demás que también sufrían Subaru se molesta un poco y le dice ¿Crees que estoy enfermo de tragedias? ¿Insinúas que las cosas malas que me han pasado son tan solo actos para glorificar la escena final? Uso esto para no perder a nadie más Subaru diciendo todo esto estaba llorando Shemek le mira y le dice pareces un niño Satela le dice a Subaru te amo no estés triste en eso tipo la bruja del orgullo aparece preguntando quien era el que había hecho llorar a Subaru Subaru al estar acorralado por tantas brujas y de que Edithna no le dejaba volver al mundo real a Subaru Subaru se mordió la lengua con la intención de suicidarse Minerva por la naturaleza de curar todas las heridas que había se dirige hacia Subaru para curarle pero Tipón se interpone en su camino diciendo de que respete la decisión de Subaru y Shemek al ser la madre de Tipón se pone de su lado Minerva manda volar a Tipón de un puñetazo pero el brazo que había golpeado a Tipón se rompe como cristal Tipón es sometida por Dapne la bruja de la glotonería Shemek impide a Minerva llegar hasta Subaru , Edithna simplemente estaba parada contemplando lo que estaba pasando y Satela estaba llorando descontroladamente pues estaba viendo suicidarse a la persona que más amaba Subaru Camila en el último momento le hace recortar a Subaru la gente que le importa Subaru al recordarles decide que quiere vivir Minerva logra llegar hasta Subaru sin un brazo sin dos piernas y de un cabezazo le cura su lengua Subaru le agradece a Minerva a Dapne y a Camila por haber tratado de salvarle y también le agradece a Dapne y a Tipón el haber tratado de respetar su decisión y luego se dirige hacia Satela y le extiende su mano Satela le dice a Subaru de que trata de cuidarse más a sí mismo así como se preocupa por salvar a las personas que son importantes para Subaru Subaru le agradece a Satela de que le haya dado la habilidad de retorno por muerte para poder rehacer las cosas y Satela le agradece a Subaru por haberle mostrado la luz por haber amado a Satela por haberse puesto de su lado aun cuando nadie más lo hacía Subaru no recordaba haber hecho nada de esto todo a su alrededor se estaba desmoronando incluso las otras brujas ya se habían ido Satela entre lágrimas le dice a Subaru definitivamente algún día por favor ven a matarme Subaru despierta después de haber tomado la segunda prueba Subaru se fue hacia donde estaba el cristal de Lewis para recuperar el comando pero al llegar Subaru toca el cristal y nada pasaba después Subaru se dirige a la tumba para desafiar las pruebas de nuevo pero la tumba estaba rechazando a Subaru Edithna como venganza de no haber aceptado su propuesta le había quitado todas las facultades a Subaru Subaru después se dirige a donde Roswell para tratar de negociar para que renuncie a sus métodos pero Roswell se niega pues él sigue al pie de la letra lo que tiene que pasar en su evangelio Subaru le pregunta si es que hay otro método para liberar el santuario en lo que Roswell le dice a Subaru el único método de liberación que aceptará será superando las pruebas en eso Subaru le dice a Roswell de que Edithna le ha quitado las calificaciones para desafiar las pruebas esas palabras impactaron en Roswell Roswell se miraba de caído un momento pero después le dijo estoy seguro de que si se lo suplicas a Edithna ella te va a regresar las facultades para desafiar las pruebas Roswell había admitido de que quería destrozar emocionalmente a Subaru y a Emilia para que estos dos sean dependientes uno del otro y de que Roswell era definitivamente el culpable de contratar a Elsa para matar a todos en la mansión Subaru en ese momento se sentía derrotado pasamos a otra escena Subaru estaba caminando por el bosque del santuario sin saber qué hacer y pensando se había quedado dormido en el piso pero después Subaru es encontrado por Garfield y por Otto Otto se había dado cuenta de que Subaru no actuaba como siempre de que este se veía muy decaído y Otto a golpes hace reaccionar a Subaru y le dice yo soy tu amigo porque no confías en mí los amigos los amigos están para ayudarse ¿no? Subaru nunca había pensado en esa posibilidad así es que Subaru le cuenta todo a Otto sobre Roswell sobre la mansión sobre el gran conejo todo menos su habilidad de retorno por muerte y en eso se ponen de acuerdo para hacer un plan Subaru regresa donde Roswell Ram estaba cuidando a Roswell y le pide a Ram que se retire y Ram de mala gana acepta Subaru le propone una apuesta a Roswell en el plazo de cinco días y le dice de que hay dos condiciones para la cual Subaru gane primero Emilia será la que libere al santuario y otra de las condiciones es de que Garfield abandone voluntariamente el santuario Roswell se da cuenta de que esta apuesta es muy desfavorable para Subaru así que Roswell le pregunta ¿y qué si Subaru gana? y Subaru le dice si yo gano vas a renunciar a tus métodos y vas a dejarme a mí y no a tu evangelio decidir el desenlace más óptimo pero ¿y si Roswell gana? Subaru iba a hacer exactamente lo que Roswell quisiera Roswell sabía de que Garfield jamás abandonaría al santuario voluntariamente así es que Subaru y Roswell hacen un contrato por alma sin saber si este contrato prevalecería si es que Subaru decidiera rehacer las cosas tienes un plazo hasta el quinto día que es el día cuando Elsa va a matar a todos en la mansión y que es el día cuando haga nevar este lugar después Subaru se encuentra con Otto y le dice de que ha logrado realizar un contrato mágico con Roswell así es que a partir de ahora no tienen tiempo que perder deben preparar a los aldeanos para escapar en cualquier momento deben descubrir el pasado de Garfield pues parece que Garfield había visto algo en la primera prueba el cual le había aterrado lo suficiente como para no querer que el santuario sea liberado y por último lo más difícil hacer que Emilia supere las pruebas Subaru se dirige otra vez al cristal de Lewis y justo una de las Lewis estaba allí Subaru mientras conversaba logra obtener la información de que hay cuatro Lewis principales las cuales se alternan una con otra pues una Lewis se presentaba mientras las otras descansaban recargando energía y así se alternaban las cuatro para asumir el papel de Lewis pasamos al momento donde Emilia está desafiando las pruebas en su recuerdo Emilia es una niña y Emilia está caminando descalza en un lugar repleto de nieve y en ese momento toda la gente que conocía a Emilia todos sus seres queridos le estaba gritando Emilia monstruo bruja y de un momento es despertada por Subaru Emilia había revivido en su sueño la primera prueba Subaru le dice de que había visto a Emilia sufriendo en este sueño así es que por eso había decidido despertarla y en eso Subaru le pregunta a Emilia lo que había visto en la primera prueba en lo que Emilia le dice que no recuerda muy bien de que Puck la había encontrado congelada en el centro de un árbol y que al despertar antes de ir a la mansión de Roswell había estado seis o siete años cuidando cuidando a la gente congelada del bosque de hielo y que en la prueba había visto a todos sus seres queridos insultarla decirle hija de la bruja demonio que nunca debió haber nacido y que Emilia quería disculparse con todos los que habían sido amables con ella así que le pide a Subaru de que le tome la mano hasta que se duerma y cuando se duerme Subaru escucha una voz parecía de que Emilia inconscientemente estaba impidiendo a Puck salir del cristal y la razón por la cual Emilia no puede superar las pruebas es por Puck parece que el hecho de que Puck esté aquí le impide a Emilia aceptar un pasado inconveniente así es que Puck le dice a Subaru de que va a terminar el contrato con Emilia y que Puck le confía a Emilia a Subaru y también le dice de que puede confiar en Betty Beatriz o sea Puck va a estar esperando Emilia al despertar desafía las pruebas pero como ya era obvio Emilia vuelve a fracasar Emilia al salir del santuario se dispone a bañarse pero cuando estaba en ese plan mira una grieta en el cristal de Puck y Emilia suelta un pequeño grito e intenta reparar esta grieta pero sin éxito es más el cristal termina por romperse Ram después de intentar consolar a una Emilia histérica y desesperada por haber perdido a Puck le pregunta a Subaru qué es lo que estaban tramando Subaru y Roswell Subaru se reúne con Lewis en la base secreta de Garfield Subaru pone como nombre esclave a las cuatro chicas que estaban interpretando el papel de Lewis Alpha Beta Sigma y Teta y puso como Sigma y Teta a las dos Lewis que habían sacado a Garfield de la tumba esta Lewis de acá es designada como Signa pero la Lewis Sigma le dice a Subaru de que ella simplemente había estado fuera de la tumba y la que había sacado a Garfield de la tumba era Teta y también le dice a Subaru de que Garfield está intentando ocultar desesperadamente el pasado que había visto al desafiar la primera prueba más concretamente la despedida de su madre y el día siguiente sería el cual en la que Teta quien era la que posiblemente sabía el secreto de Garfield se presentaría Subaru y Otto se encuentran Subaru le dice de que todos sus planes en este momento están en la cuerda floja Subaru y Otto se dirigen hacia donde Roswell en el camino Subaru se encuentra Ram y le pregunta por qué no estaba cuidando a Emilia en lo que ella le contesta de que estaba haciendo unos preparativos para Roswell y que en este momento se dirigía hacia donde Emilia Subaru y Otto por fin llegan hacia donde Roswell Subaru al llegar donde Roswell le dice de que de que Subaru definitivamente puede conseguir un mejor futuro que lo que le dice su evangelio Roswell duda por un momento pero luego le dice yo voy a seguir lo que dicta mi evangelio y Subaru le dice de que el evangelio de Roswell tiene un fallo Subaru asume que en el evangelio de Roswell dice que va a nevar en el santuario en la mañana del sexto día y que si Emilia no iba a ser la que generara esa nieve entonces sería Roswell pero si Roswell no hacía que nevara entonces debería nevar naturalmente pues Roswell al forzar que las predicciones se cumplan estaba ignorando los motivos las causas por las cuales iba a nevar un evangelio que profetiza cosas que no venga a ocurrir a menos que él interfiera no tiene nada de profético esas palabras golpearon a Roswell pero Roswell le dice que ya es demasiado tarde para intentar hacer que su convicción flaqueara y Roswell va a hacer de que si o si la mañana del sexto día nieve y que Roswell no va a matar a Subaru para ganar la apuesta aunque parece que Roswell está interfiriendo indirectamente Subaru y Otto después de esta discusión se despiden pues Subaru tenía que ir a conversar con Emilia y Otto tenía que hacer preparativos en el santuario pero Subaru al llegar donde debería estar Emilia ella no estaba Subaru se dispuso a buscarla pero no podía dejar que los habitantes del santuario ni los aldeanos evacuados se enteraran pues eso alteraría a la gente y la imagen de Roswell pues Subaru necesitaba que Roswell apoye a Emilia para que esta tenga oportunidad de ganar las elecciones Subaru buscando se encuentra con Otto y Otto le dice que hay buenas y malas noticias la buena es que todos los preparativos están casi listos pero la mala es que había visto a Garfield buscar a Subaru muy furioso pero Subaru buscando a Emilia se encuentra con Garfield pregunta a Subaru muy furioso donde estaba Lewis y Subaru le responde que no sabía y entonces Subaru le dice si tanto quieres encontrar a Lewis porque no utilizas tu habilidad de comando para llamarla Garfield yo nunca utilizaría esta habilidad a menos que fuera totalmente necesario mientras esto pasaba Emilia estaba recordando su pasado en algún lugar el pasado de Emilia de cuando tenía 7 años de cuando vivía en el bosque de Helior parece que Petelguise en ese momento se llamaba Juize Emilia también estaba recordando a su madre adoptiva esto es parte de algunos recuerdos fragmentados que estaba teniendo Emilia sobre su pasado pasamos a la escena de Subaru Subaru llega a una cabaña en la cual en todos sus yo pasados Subaru solo había estado dos veces y Subaru al ver a esa Lewis le dice Teta esa Lewis se sorprende al escuchar la palabra Teta y le pregunta qué quiere decir eso Subaru le dice a ella de que le había asignado el nombre para diferenciarla y Teta se dispone a contarle una historia del santuario muy importante para Subaru y en eso Teta da comienzo a su relato todo este material lo he hecho a través de un cibercafé o una cabina como lo dirían algunos y apreciaría que le des like dato curioso que no vas a encontrar en ningún otro lado el dragón de Oto se llama Furufu wow qué relevante para la trama bye bye